Hola, espero que estéis perfectamente. Aquí estamos de nuevo con la marcha psicodeportiva La Perico. Después de dos años que por culpa del COVID no se pudo celebrar este año, por fin ya vamos recuperando la normalidad. Te haces más joven. Sí, las gafas. Hola, ¿qué tal? Y este año como casi ya podéis intuir un homenajeado muy especial, Roberto Eras. ¡Gracias! 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 Ninguno, ¿no? Muy rápido, ¿no? Sí, sí. ¿Qué desarrollo me has traído hoy? 29... 28, creo. ¿Y plato grande? ¿Y por qué no vas con el plato grande? Porque mira, estoy hablando para la vacía. Ah, 53, 19 por aquí. De Isidro, ¿no? De Santi Pérez también. Ah, de Santi. ¡Qué vergüenza! Ahora vas con un plato pequeño y aquí conmigo. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Alto lindo! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿La más dura de todas? La más dura por otro lado. Es mucho más duro por otro lado. ¿Te vamos a recuperar el ciclismo o no? A correr a pata todo el día, ¿no? Esto me gustaría conocerlo más a pie ahora. ¡Gracias! Un honor ir con Perico subiendo este puerto. Bueno, un honor para ti. Pero para mí, ¿tú crees que es un honor? ¿Cómo te llamas? Fran. ¿Tú crees que yo con Fran? Bicicleta de madera... No sé yo qué pensar. Estoy muy acabado ya, ¿eh? ¿Es la primera que haces? ¿La Perico sí? ¿Sí? ¿De dónde vienes? De Madrid, de Boadilla. ¿De Boadilla? Muy bonita la marcha. Muy dura. Pero muy bonita. Pero vas bien, ¿no? Porque vas muy arriba. Muy bien, muy bien. Me encuentro bien. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Natalia Serrano. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿De dónde vienes? De Madrid. Y acabándolo mareado. ¿Y eres la primera, la segunda o la tercera? La quinta, corazón. ¡Hombre! La quinta, ya. La quinta, ya. Queda poco ya para llegar arriba. Un momentillo. Un poquillo más, ¿eh? Un par de ellos. Un par de ellos, creo. Uno por seis, ya. Son más duros. Un par de ellos. Como te llamas? Pedro. ¿Qué tal? Acabé a pasar al Orlando. Ya, ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.